El productor de las películas de Olayo Rubio Todo parte de los guiones de Olayo y a partir de eso pues solitos van tomando su camino y vamos encontrando el financiamiento y el equipo que se va sumando para poderlos realizar Mucho trabajo de derechos que ustedes hacen, por ejemplo en la ilusión nacional las imágenes salen prácticamente de todos lados cuando se ve ahí en los créditos pero fundamentalmente FIFA Es correcto, en un 60% aproximadamente de la película es material que los derechos los conseguimos directamente con la FIFA Y bueno más bien un 70% pero un 10% del material lo conseguimos de otros lugares y también tuvimos que pagar los derechos a la FIFA La FIFA tiene todos los derechos de todos los mundiales Y muchos proveedores de todo el mundo, archivos en Francia, en España Y lo complicado de esto fue también ir encontrando quien tenía los derechos de cada uno de los partidos que complementan la historia de los mundiales ¿Cuánto tiempo de material tuvieron a disposición? Fíjate que de hecho hemos estado tratando de sacar ese dato pero ha sido imposible Eran como 16 teras por unidad que teníamos que eran espejos una de otra Y entonces eran 16 megas de material del que se investigó aproximadamente, del que se sacó material para la película De la FIFA concretamente, ese dato sí lo tengo porque por contrato Fueron 1470 cortes aproximadamente lo que nos tuvieron que mandar Todo se hizo a través de FTPs, ellos la verdad trabajan muy bien Nosotros tenemos un muy buen equipo de investigación iconográfica y asistentes de edición Que estuvieron coordinando eso durante casi un año La calidad la ha logrado mantener a lo largo de la película, es algo muy importante, lo cuidan siempre mucho Muchísimo, Olayo es un junkie del stock Es de las cosas que más le gustan Y en efecto buscamos siempre que las fuentes a las que acudimos sean Primero que nada que sepamos que el material esté en buen estado Para que no estemos ahí escogiendo cosas que no van a terminar funcionando técnicamente Y de hecho en Ilusión Nacional pasa algo muy padre Que es también al ver la evolución de la selección mexicana También se ve la evolución de la imagen En el fútbol hay un grito que en la tribuna se escucha muy comúnmente Que es el sí se puede Pareciera que es como el espíritu de esta casa productora ¿Es Amateur Films aquí? Es correcto ¿Es Tintorera Films también aquí? Tintorera son nuestros socios Pero aquí es Amateur Films Así es, aquí es Amateur Films Aquí pareciera que el grito en Amateur Films Que además se pone en Amateur Films que me llama la atención Ajá ¿Es ese sí se puede? Porque cualquier otro pensaría No hombre, un programa de... Un documental de la selección ¿Cómo? ¿Y usted sí lo dice? Mira, Amateur Films que me gusta que lo saques porque normalmente no nos preguntan Eso salió a partir de Jimmy The Power Que una de nuestras canciones favoritas de ellos es un cover que hacen de la canción de Amadeus Que le ponen ellos a Mateus En tantas similitudes que tenemos con la banda, con una banda de rock aquí en México Para poder levantar una película Y esa canción a nosotros nos gusta mucho y la pusimos en los créditos de la película Y ya después Lalo Terán de FD me dijo Ah, Amateur, amor al arte quiere decir en francés De ahí viene la palabra Amateur Y pues sí, en realidad aquí lo que tratamos de hacer son proyectos que nos muevan Como para que podamos mover a los demás y poder conseguir las cosas Y en realidad pues sí, estamos seguros de que podemos levantar el proyecto prácticamente que sea O sea, sí, Olayo no es un director común Entonces pues todos esos retos a niveles de producción la verdad nos gustan mucho aquí Sí se puede No, pues cómo no, se puede hacer lo que sea Y el cine pues eso es parte de los retos increíbles que tiene Ustedes viven en el cine Eh, sí Tratamos Paralelo a eso Como cualquier otra casa productora de vez en cuando Hacemos alguna otra cosa comercial Pero básicamente Amateur Films produce las películas que conoce No, pues muchas gracias No, hombre, es un placer Gracias No, hombre, es un placer info No, hombre, es un placer No, hombre, ¿quiénます? No, hombre, es un placer